Borracha, mosquitos ¿A esta cuánto le dura la borrachia? Tres días Toma cola, toma cola Hasta mañana ese puto ¿Vamos cambiando hermana? ¿Tú por qué le dejas beber a tu hermana? Ay, mira, tú vete a la casa con el Diana Ya menos No, porque es que se la conocen conmigo, marica ¡Gracias!